Promover el deporte en la juventud y niñez de nuestro país es una de las principales prioridades. Los deportistas a lo largo de estos meses han recibido la preparación necesaria para lograr obtener los premios lugares en el torneo. Deporte, que hablar de deporte ya me siento yo energizado y con salud. El deporte es una actividad que genera la juventud, fuerza física, mental y salud psíquica. El deporte a los jóvenes les ayuda a irse retirando de la adicción a la droga, les da esparcimiento y les da una gran confianza. El deporte es un instrumento que ayuda a fortalecer las relaciones nacionales e internacionales, porque es un instrumento de humanismo, de humanidad, de acercamiento y ahí nos lleva a que el deporte es el elemento de desarrollo de salud, sanidad mental, psicológica, social y desarrollo económico. Y de esta manera enabolar la bandera azul y blanco de nuestro país y traer las medallas de oro que darán más victoria a los atletas nicaragüenses. Claro que sí, tenemos ahorita el último evento, el sexto evento de competencia estudiantil del ALBA 2023 en Venezuela, ahí Nicaragua ganó 89 medallas, ya 116 atletas, 57 o 56 mujeres, 57 varones, ¿verdad? Por ahí anda, obtuvieron 89 medallas. Entre ellas te voy a mencionar que se obtuvieron 57 oro, 9 plata y 77 bronce, siendo Nicaragua el sexto país en los escaños de esos juegos. No quiero cerrar esto sin hablar de verdad, de que el mayor rendimiento de los jóvenes fue en boxeo, en ajedrez y taekwondo, en otras disciplinas como karate, judo, atletismo y así, pues, sigue mejorando, sigue mejorando y vamos a alcanzar un buen nivel deportivo, como nuestro hermano pueblo cubano, que es bravo en deporte. Nora González, Noticias 12.